El día de hoy tenemos para ustedes un tema muy controversial, pues la sociedad de nuestro país tiene una opinión muy dividida sobre la legalización de la marihuana. A poco más de tres años de que en México se aprobó la legalización de la marihuana para uso medicinal, en marzo de este año el Congreso aprobó la legalización de la marihuana, pero ahora para uso recreativo. De acuerdo a nuestra investigación, un casi 60% de nuestros entrevistados nos dice que no está de acuerdo con que se legalice la marihuana para uso recreativo, frente a un 37% que dice que sí está de acuerdo con su aprobación. Este dato es muy importante ya que nos muestra esta representación de una gran parte de la sociedad de México que no está de acuerdo con esta legalización, pero por parte del Congreso mexicano, quienes son nuestros representantes, no contemplaron esta opinión. Y ellos son a los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado el pueblo sabio. Asimismo, le preguntamos a los participantes de esta investigación acerca de los efectos positivos o negativos que ellos consideran que puede traer consigo la legalización de la marihuana para su uso recreativo. Y un 16% nos dice que dentro de los efectos positivos que creen que puede traer consigo esta legalización es la disminución de la violencia. Por otro lado, un 16% dice que disminuirá su consumo. Sin embargo, hay un 44% que no sabe qué efectos traerá consigo esta iniciativa de los diputados mexicanos y hasta el momento se encuentran a la expectativa. También un 53% piensa que esta decisión provocará un aumento en el consumo y un 17% cree que aumentará la violencia. Por otra parte, preguntamos a nuestros entrevistados los motivos por los que creen que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno buscan aprobar esta legalización. Y el 24% dice que lo hacen para aumentar su popularidad, frente a un 20% que cree que lo hacen para combatir la violencia. Este tema aún no está cerrado por completo, pues aún hace falta la aprobación del Senado y por último la firma del presidente mexicano, quien podría poner un veto a esta ley y detener su aprobación. Hasta el momento, esta es la información más relevante que tenemos sobre este tema. ¿Y tú qué opinas sobre la legalización de la marihuana? Déjanos tus comentarios y si te interesó este video, comparte. Gracias y hasta la próxima.